Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino Si no es celas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar No entiendes vos que se visten despidos Si ojo la voz de un poeta a gritar